... 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 Muy buenas tardes, jueves 19 de mayo, 2 y 20 minutos de la tarde. Saludos de Manuel Lovejón y Alberto Sanz en el control de sonido. Por delante tenemos una jornada muy calurosa. Cielos despejados y temperaturas que hasta ahora en la capital alcanzan los 28 grados. En Guardo, un poquito más de fresco, 23 aún así. O en Aguilar de Campo, 24. Vamos a conocer la previsión para las próximas horas. Saludamos desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Continúan subiendo las temperaturas en la provincia de Palencia. Esta tarde llegaremos a los 32 grados en la capital, con ambiente soleado, cielo poco nuboso, algunas nubes altas y nubes de evolución. No se descarta algún chubasco disperso tormentoso en el norte. Mañana viernes, cielo poco nuboso, nubes altas, de nuevo nubes de evolución sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el norte, sobre todo en áreas de montaña. El viernes, con presencia de calima y con temperaturas que seguirán subiendo. Se alcanzarán por la tarde los 33 grados en Palencia, 31 en Carrión de los Condes, 30 en Aguilar de Campo y Guardo y 29 en Cervera de Pisuerga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Aislamientos Javier. Materiales de construcción. Aislamientos. En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier. Alfareros 44, Polígono San Antolín. Hoy día 19 de mayo la dirección de la empresa automovilística Renault ha convocado a la Junta de Portavoces del Comité Intercentros para comunicar las previsiones de trabajo para el segundo semestre del año en nuestra comunidad autónoma. Previsiones que son bastante optimistas. Escuchamos a Rubén González de Comisiones Obreras. La dirección de la empresa nos ha comunicado que debido a las buenas previsiones para el segundo semestre de 2022 de la intención de recuperar el segundo turno para la factoría de Palencia y el tercer turno para la factoría de Valladolid. Estos turnos serán completos y de implantarse se harían después de las vacaciones de verano. Comisiones Obreras valoramos positivamente esta noticia en caso de ser realidad. Desde el sindicato, aparte de recibir de buen grado estos pronósticos, prefieren ser cautos. Estas previsiones que ya saben para poderse llevar a cabo dependen de muchos factores. El planteamiento presentado por el sindicato a la empresa ha pasado además por varios puntos. Hemos pedido que los compañeros de movilidad forzosa vuelvan cuanto antes ante la implantación de este turno en Palencia. Y también que a la hora de recuperar los eventuales que se fueron cuando se quitaron estos turnos sean preferente para volverse llamados. Esperan que estos anuncios supongan la recuperación total de la actividad con empleo antes de los ERTE, tanto en Renault como en las empresas auxiliares. En terreno político, pleno del Ayuntamiento de Palencia, que ha aprobado hoy la denominación de una calle al maestro Marcelino Baca, en concreto entre el Paseo de la Julia y la Avenida de Madrid, en homenaje a la memoria del profesor de la Facultad de Educación del Campus de la Ayutera, que fallecía el pasado 9 de enero de 2021. La sesión también sirvió para solicitar la reversión del uso de parcelas en el río Carrión, a los efectos de ejecutar un proyecto de carril bici en el tramo de conexión entre el camino de San Román y los caminos de Sirga del Canal de Castilla y la vía verde del ferrocarril secundario, financiado todo ello con fondos Next Generation. El punto final de la parte dispositiva del pleno servía para aprobar el complemento de productividad al personal municipal por la gestión de los fondos europeos en el plan de recuperación. Y en las mociones se aprobó una presentada por el PSOE para estar a la Consejería de Cultura, Turismo de Castilla y León y a la Dirección General de Deportes y Servicio Territorial de Cultura de Palencia a mantener y a mejorar las instalaciones del Complejo Deportivo del Campo de la Juventud aquí en Palencia, ya saben, con el problema de la piscina de fondo. Mientras que las mociones presentadas por el PSOE ganemos para iniciar una, el expediente de aprobación del reglamento del Consejo Municipal de Fiestas y la otra para implantar ayudas por el precio de la luz, respectivamente, fueron rechazadas por este órgano. Momento crítico, les contamos también en lo económico para una asociación como Salud Mental en Palencia, una pequeña entidad con años de trayectoria y que está encargada de dar soporte y ayuda integral a más de 400 personas vulnerables con problemas de salud mental en Palencia y provincia. Afrontan, dicen, una situación límite en lo económico tras la pandemia y el aumento de problemas de salud mental se vieron en la necesidad de aumentar sus espacios y servicios para poder atender cada vez a más personas, a más familias y a más allegados de estos pacientes. Un proyecto que conseguían sacar adelante aportando fondos propios y comprando y reformando un nuevo local de la ciudad para esta entidad, algo que ha provocado que las arcas estén casi a cero. Corren serio peligro de poner fin a estas actividades. Escuchamos a Lorena Manchón, psicóloga de la Asociación de Salud Mental de Palencia. Previamente a la pandemia ya veníamos también con un crecimiento importante y esto ha hecho que nos hayamos lanzado a intentar ampliar los espacios porque no teníamos cabida en el local en el que estábamos y eso ha supuesto el punto en el que estamos ahora. Queremos que siga adelante, es un proyecto que llevamos muchos años trabajando y luchando por la calidad y bienestar de las familias, de las personas con problemas de salud mental. Ante todo, los pagos, los suministros, los alquileres de esas viviendas supervisadas, el pago final de la obra y los sueldos de 49 trabajadores, no solo aquí en la capital sino que también tienen centros en Aguilar, Guardo o en Cervera, hacen correr peligro. Profesionales que dan lo mejor de sí mismos para seguir ayudando a nuestros usuarios. Usuarios, todo ello lo piden con ayuda, donaciones, casi cualquier cosa les vale. Entre las opciones que barajan es realizar un sorteo con una gran cesta de productos. Pedimos ciertas donaciones que nos puedan llegar a través de bien de un número de cuenta bancario o a través de Visum o de manera presencial en la entidad. Pues van a realizar algún sorteo, están realizando también contacto con empresas para ver si de alguna manera nos pueden dar cierta visibilidad o alguna ayuda, intentando también pedir algún préstamo bancario que también se van agotando y ya no nos van dando más. Es cuestión de pedir información allí si es necesario y alguien está dispuesto. Asociación que además complementa a la propia sanidad ya que los usuarios disponen de talleres incluso de ayuda profesional en un periodo de tiempo más corto o más razonable del que actualmente tenemos, por ejemplo, nuestra sanidad pública con visitas y citas que se alargan demasiados meses. Una de sus usuarias es Estefanía. Nos cuenta lo que ella hace. Tenemos de todo, servicios de orientación, información, atención psicológica, escuela de familias, grupos de apoyo. Tenemos talleres todos los días que puedes hablar con gente que te entiende, que no te juzga y te mira con esa cara de uff, va al psiquiatra. Y por ejemplo, la atención psicológica es individualizada y que refuerza al sistema sanitario. Al psiquiatra vas cada siete meses ahora y los psicólogos te les cambian cada ocho o nueve meses y tú para hablar con un psicólogo tienes que tener confianza. Y esa confianza con veinte minutos cada dos meses no la tienes. Pero aquí en la asociación, en cambio, tienes una hora para ti. Si necesitas dos veces al mes, pues dos veces al mes. Esperemos que puedan seguir prestando este servicio. Para ponerse en contacto con la asociación Salud Mental de Palencia, echarles una mano, disponen de un teléfono. Es el 979 74 63 42. También tienen presencialidad en la calle Arturo Mañanos, número 6 de aquí de la capital palentina. La mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia, del 26 de abril al 29 de mayo. Veinte exposiciones, 55 artistas internacionales y muchas más actividades en el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Juntas de Castilla y León. El Sindicato de Enfermería Satche de Palencia denuncia a la dirección de la enfermería del Caupa que tratan de convencer a sus enfermeras para que no soliciten el derecho a reducir la jornada laboral cuando están al cuidado de hijos menores, amenazándolas con cambiarlas el servicio. El origen del problema está en la escasez de plantilla. Una reducción que es un derecho contemplado por normativa y que se debe conceder siempre que el solicitante cumpla con los requisitos previos. Según Satche, esto se conocía con anterioridad y ahora se ha corroborado. Ya sabíamos que estas amenazas se estaban produciendo, pero ahora mismo ya tenemos un documento que acredita que lo van a hacer y es una resolución en una de estas enfermeras que ha solicitado la reducción a pesar de la amenaza y la han contestado diciéndola que la cambian de servicio. Además, Satche asegura que pocas son las enfermeras que se atreven a enfrentarse a dirección y muchas de ellas aceptan este cambio de servicio porque lo necesitan para su conciliación. Pues al final, antes que enfrentarse a la dirección y antes que hacer valer sus derechos, esos prefieren asumir la responsabilidad de tener que ir a otro servicio, de tener que aprender otras funciones, de tener que enfrentar otro tipo de tareas y de cobrar menos y de tener que hacer más jornada. Y además también, por último, dentro de la agenda cultural para hoy, les contamos que estamos en Semana de los Museos y en la capital se celebraba ayer. Hoy, jornada muy especial en La Olmeda, en el Museo de La Olmeda. Una exposición nueva será inaugurada en la vitrina cero, titulada Fémina, la mujer romana en La Olmeda y además también fuera del propio museo, por la tarde, a las 5, habrá un pasacalles romano por las calles de la localidad saldañesa. Un quinteto de metales y un dúo de percusión va a ofrecer hoy a las 8, en el Centro Cultural Provincial, la segunda de las citas del ciclo Notas de Sol de la Diputación de Palencia, en conjunción con el Conservatorio de Música de la capital palentina. Y a la misma hora, en la Casa Sacerdotal Nuestra Señora de Levanza, en San Marcos número 3, hay un homenaje de la Asociación Cultural Amigos de la Catedral a sus anteriores directivas. Luego habrá una conferencia titulada de vivencias de un obispo por Monseñor Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia. Llegamos así a las 2 y media, sigues ahora con el Mediacope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Saludos de Manuel Lobejón y de Alberto Sanz, que estuvo en el control de sonido. Hasta mañana. Son las 2 y media, la 1 y media en Canarias.